Un documento con fecha 11 de enero de 2022, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Pérez Celedón llegó a la correspondencia al Consejo Municipal y trajo el tema de las demoliciones del campo ferial nuevamente a discusión. En el oficio, la organización pide explicaciones a los regidores sobre las decisiones que se tomaron en torno a ese espacio ubicado en Daniel Flores. En la misiva firmada por el presidente Alejandro Acevedo, consideran que era importante mantener el cuidado de que no sucediera una situación inesperada que pusiera en riesgo la vida de las personas debido al estado en que se encuentran, pero que ante las situaciones vividas por los avalúos y el tema de la permuta, se debió conocer el tema de previo en el seno del Consejo Municipal. Además que los regidores habían tomado un acuerdo para que la Cámara administrara ese espacio para la reactivación económica y cuestionaron el por qué no hubo un acuerdo previo, qué órgano dio la orden, qué se hizo y en qué se utilizará el material que quedó y de dónde se tomaron recursos para realizar el proceso de demolición. Con respecto al tema, regidores como Justo Orozco y Oldin Quiroz se refirieron. Dice la nota que le dirige a estos regidores, la coalición. Sin embargo, siendo concordantes con este fin, también creemos que en esta situación tratando de ser un bien de orden público, se refiere a la demolición. Del redendón y de otras construcciones, que fue valorada por el área de valoraciones administrativas del Ministerio de Hacienda, por un momento de 85 millones y medio de colonias. Esperamos que el deber de votar a Tati Espino, de hecho, y no le bajen los debidos procesos de legalidad, de hecho, para irse aquí a seguir en una visible y justa decisión de la decisión tomada. También creemos que dicha demolición debió ser conocida de previo por el Consejo Municipal en pleno, lo cual no ocurrió. Es muy preocupante que sucediera lo que sucediera y que nunca pasara por este consejo. Eso creo que enciende las alarmas. Y si hablamos de transparencia, de honestidad y de respeto a lo establecido, creo que aquí estamos ante un tema que desgraciadamente va a traer otro montón de acontecimientos que no queremos que pasen, pero que tocará. Y que es importante que la población lo sepa. Y sobre lo que manifiesta el presidente, sobre lo que archiva o manda a archivar la Contraloría, simplemente, señor presidente, yo creo que las cámaras son más evidentes que la Contraloría. No es la primera vez que... la defensoría, perdón, no es la primera vez que las evidencias dicen una cosa y las autoridades dicen otra. Entonces, yo creo que para que haya un ambiente aquí de respeto, creo que es de ambas partes. Entonces, el llamado a que ambas partes, pues, seamos cordiales, ¿verdad? Porque yo creo que ha quedado más que manifiesto aquí en cámaras, en todo lado, que no es como dicen en ese documento, desgraciadamente. Gracias. Precisamente, el regidor Oldin Quirós renunció semanas atrás como fiscal de la organización de la Expo PZ 2022 por esta misma situación.